Hola amigos, ¿cómo están? Espero de corazón que muy bien, y sean bienvenidos a un nuevo video. Nunca ha vivido un hombre tan afortunado como Salomón, para hacer que los mismos demonios se sometan a su voluntad. Dios le dio la habilidad de convertir el poder vicioso de los demonios en un poder que trabajaba para beneficio de los hombres. Inventó fórmulas de encantamientos con las que se aliviaban las enfermedades, y otras con las que se exorcizaban los demonios para desterrarlos para siempre. Podía cultivar plantas tropicales en Palestina, porque sus espíritus ministrantes le conseguían agua de la India. Este pequeño párrafo es uno de los que explica los poderes que tenía Salomón para dominar a criaturas sobrenaturales, véase demonios, o como cuenta el Corán, los yins. El Corán dice que Salomón, o como también lo llaman, Suleiman, tenía el poder de someter a los genios mágicos, y obligarlos a hacer su voluntad, edificar templos, narrarles leyendas, decirles sus secretos, y obligarlos a que les sirvan como sus sirvientes. Los demonios fueron de gran ayuda para Salomón durante la construcción del Templo de Jerusalén. Se produjo de esta manera. Cuando Salomón comenzó la construcción del templo, una vez ocurrió que un espíritu maligno se llevó el dinero y la comida de uno de los recintos favoritos del rey. Esto ocurrió varias veces, y Salomón no pudo atrapar al malhechor. El rey suplicó a Dios fervientemente que entregará el espíritu maligno en sus manos. Su oración fue concedida. El arcángel Miguel se le apareció y le dio un pequeño anillo, con un sello que consistía en una piedra grabada, y le dijo, Toma, oh Salomón, rey, hijo de David, el regalo que el Señor Dios, el más alto, te ha enviado. Con él encerrarás a todos los demonios de la tierra, hombres y mujeres, y con su ayuda edificarás Jerusalén. Pero debes llevar este sello de Dios, y este grabado del sello del anillo que te envío. Armado con él, Salomón llamó a todos los demonios ante él, y pidió a cada uno de ellos su nombre, así como el nombre de la estrella o constelación o signo zodiacal, y del ángel particular al que cada uno está sujeto. Uno tras otro, los espíritus fueron vencidos y obligados por Salomón a ayudar en la construcción del templo. La verdad, esta es una fábula muy curiosa, porque nos narra que desde tiempos antiguos existían hombres, o bueno, eso narran las leyendas, con un poder tan grande que podían someter a estas entidades sobrenaturales. Y no solo lo narra la cultura, podríamos decir, hebrea, sino que también existen leyendas de esto en el judaísmo, y también en el antiguo Corán, diciendo que Salomón era capaz de doblegar a estos, bueno, ellos no los llaman demonios, sino yins o genios mágicos, y encerrarlos en pequeños recipientes, para cuando él quisiera obligarlos a hacer su voluntad, como en este caso la construcción del templo de Jerusalén. Pero Salomón se valía de varios artefactos o herramientas para lograr este fin. Como cuenta la leyenda, Dios envió una especie de anillo mágico que contenía parte de su poder, que supuestamente tenía grabado el verdadero nombre de Dios, para poder someter a estas entidades sobrenaturales y obligarlas a hacer su voluntad. Nos indica que Salomón poseía diversos artefactos mágicos con los cuales doblegar a estas supuestas entidades paranormales y obligarlas a hacer su voluntad. Hubo una ocasión en que yo estaba viendo un video justamente de este tema, creo que fue en el canal del documentalista, que él también habló de este tema, y leí un comentario muy jocoso que decía que prácticamente Salomón fue el primer maestro Pokémon de la historia, porque tenía bajo su dominio una colección de estos seres infernales y prácticamente eran sus esclavos y los obligaba a hacer su voluntad. O sea, fue el primer maestro Pokémon de la historia, según lo que recuerdo que leí en ese comentario. Es un comentario muy curioso y que me hizo mucha gracia, la verdad. No sé si recuerdan el video que yo hice acerca del Popobagua, que era de criptozología. Esta leyenda, que es africana, nos narra la leyenda, voy a resumirlo un poco para no... Si quieren verlo a fondo pueden ir a ver el video, pero en este momento voy a resumirlo un poco, que nos narra la leyenda de alguna especie de animal, pero que las leyendas africanas de esa localidad, no recuerdo en qué parte de África era exactamente, nos narraban que esa localidad africana, en un tiempo determinado fue asediada por alguna especie de animal con características similares a un murciélago con un solo ojo, pero no era un animal común porque podía hablar, podía transformarse en una sombra, podía... bueno, atormentaba a los residentes de esta localidad africana y con el tiempo lo llamaron Popobagua. Pero existe un trasfondo en esta leyenda y es que para ellos este ser no era un animal. Según ellos, la leyenda de origen de este ser era que un jeque árabe muy rico de esas tierras se había enemistado con ellos, supuestamente por discriminación acerca de su etnia, entonces se había enojado tanto con esas personas blasfemas por insultar a su etnia y su religión, que tan indignado decidió conjurar a un Dijin o un genio mágico para atormentar a estas personas. Pero, llegado a un punto, este Dijin se rebeló contra este jeque árabe y, bueno, la historia dice que el Dijin asesinó al jeque y se liberó de su control totalmente y ahora libre, y bueno, libre en esa zona africana. Comenzó a atormentar a todos los habitantes de esa zona. No se sabe si esta historia fue un pánico colectivo, que, bueno, podría haber sido, o si en realidad en ese tiempo algo atormentaba a estas personas, y con esas características sumamente extrañas. ¿Tiene que haber sido necesariamente un Dijin o una criatura sobrenatural? No lo sabemos porque nadie estuvo ahí y no podemos asegurarlo, pero si lo queremos ver desde el punto de vista lógico, yo podría decir que es algún tipo de evento de histeria colectiva, o, por el contrario, no lo sabemos. Quizá, en el fondo, tiene una pizca de verdad esta leyenda y estas personas de esta localidad africana sí que fueron acosadas por una entidad que no podemos entender, llamada el Popobagua, y que se remonta a estas leyendas de jeques árabes, o como ellos hablaban en el Corán, de hombres que podían invocar a estas criaturas sobrenaturales y obligarlas a hacer su voluntad. En este caso, en la leyenda del Popobagua, nos dice que este jeque indignado por algún medio mágico, supongo yo, invocó a un Dijin para poder vengarse a estas personas que lo habían deshonrado en esta localidad africana. Así como la antigua leyenda, nos dice que Salomón también podía invocar a seres mágicos y sobrenaturales para obligarlos a hacer su voluntad. Pero, claro, nunca nos dicen que Salomón, o bueno, por lo menos yo no he leído esa parte, que nos diga que Salomón fue traicionado por estas criaturas o entidades malignas. Por el contrario, se decía que Salomón estaba tan investido en el poder de Dios que incluso tenía artefactos mágicos para obligarlos, y nunca hubo una rebelión como en la leyenda del Popobagua, que este jeque fue asesinado. Por su parte, Salomón tenía un control total acerca de estas criaturas y podía obligarlas a su voluntad, por lo menos eso nos deja ver la leyenda. En fin, dime qué opinas acerca de esta leyenda. ¿Crees que exista algo de verdad en la leyenda del rey Salomón? ¿Crees que este hombre de leyenda prácticamente tiene la capacidad de obligar a estas criaturas sobrenaturales? ¿O simplemente son mitos? Por favor, me encantaría leer tu opinión allá abajo en la caja de comentarios. Este video ha sido en gran parte, bueno, ni siquiera tengo un guión, estoy hablando de lo que sea acerca de las leyendas de rey Salomón. Gran parte ha sido, bueno, improvisado, así que espero que me disculpen cualquier inconveniente que hayan tenido con el video. Y pues nada, que me dejen saber su opinión acerca de este tema. La verdad es una leyenda muy curiosa. La verdad es una leyenda digna de rememorar y quisiera saber mucho su opinión. Bueno amigos, sin más, me despido. No sin antes decirles que nos vemos en un próximo video. Bye bye. Gracias. La verdad es una leyenda digna de